Se llevó a cabo en Salamanca la primera edición del Festival de Trova titulado Con el Corazón, con una duración de tres días, los cuales fueron 10, 11 y 12 de marzo, en un horario de 18 horas en adelante. Dicho festival tuvo un cierre con Fernando Delgadillo, quien es uno de los artistas mexicanos más reconocidos en el género de la trova a nivel mundial. Con una asistencia aproximada de 500 personas en la Plaza Cívica Miguel Hidalgo, fue como finalizó este magnoevento, el cual fue una dima de esfuerzos por parte de la Dirección de Cultura, para poder traer un artista de talla internacional con canciones como Hoy ten miedo de mí, La Función de las Seis, entre otras. Fue como los almantinos cantaron por dos horas y olvidándose de la baja temperatura que se registró esa noche. La seguridad de los participantes y asistentes se garantizó. Con la presencia del personal de Tránsito y Vialidad, Protección Civil, Policía Municipal y Guardia Nacional. Gracias a los asistentes, se vivió un ambiente familiar y de gran algarabía. Con información e imágenes de Dazaef, Corona del Salmantino, informó para TV Libertad, Antonio Barajas.